Shakur Stevenson terminó de esperar su oportunidad de convertirse en un campeón de tres divisiones. El equipo de Stevenson se comunicó formalmente con el Consejo Mundial de Boxeo para convocar una pelea por el título obligatorio contra el campeón indiscutible de peso ligero David Haney y con la posibilidad de una división equitativa de la bolsa. Stevenson, de Newark, New Jersey, es el retador obligatorio del CMB e intentó negociar una pelea de buena fe, pero ya llegó a un punto en el que el organismo sancionador tendrá que intervenir. De acuerdo con la regla 3.7 del CMB, Shakur Stevenson ha sido designado como el retador obligatorio del campeón de peso ligero David Haney. Si bien durante las últimas semanas hemos tratado de negociar una pelea con el señor Haney en nombre del señor Stevenson, no hemos progresado mucho, declaró Josh Dubin, co-manager de Stevenson junto con James Prince, al CMB en una carta oficial. Por lo tanto, solicitamos respetuosamente que el CMB ordene oficialmente el combate de conformidad con la regla 2.8 para que pueda comenzar el periodo de negociaciones libres. Estoy seguro de que una vez que se establezca el plazo de negociación de 30 días, avanzaremos más. En caso de que no podamos llegar a un acuerdo, el señor Stevenson tiene la intención de hacer cumplir su posición obligatoria a través del proceso de subasta, reza la misiva. Stevenson es guiado por Prince y Dubin y es un elemento básico de la empresa de promoción de The Rank. Haney es actualmente un agente libre promocional, después de haber pasado sus últimas tres peleas bajo la copromoción de The Rank y Di Bella Entertainment. En el caso de que Haney suba de peso o no cumpla con su mandato, Stevenson se enfrentaría al siguiente contendiente más alto disponible, lo que en este momento significaría un enfrentamiento entre Stevenson y Lomachenko. Por ahora, la esperanza del equipo Stevenson es una resolución a la oportunidad por el título que se les debe frente al actual campeón.